Cuando enseñamos Biblia, ya sea de un modo teológico, ya sea de un modo para los predicadores Enseñamos que el concepto de repetición es un recurso que usa Dios para hacer un llamado a algo importante Dice por segunda vez, alza tus dinteles, rompe tus puertas, rompe las entradas Dios no cabe en el cielo, Él no cabe en la tierra, Él no cabe en la eternidad Él no cabe en el pensamiento, Él no cabe en la filosofía, Él no cabe en la matemática Él no cabe en la ciencia, Él no cabe en ninguna otra cosa Él solamente es Dios, Él es el Rey de la gloria Y Él quiere entrar y quiere gobernar, Él está por encima de todo Por encima de los gobernantes, por encima de los hombres, por encima de la ciencia, por encima del poder, por encima de las armas